Comirnari es el nombre comercial con el que desde ahora se identifica la vacuna contra el COVID-19 de la farmacéutica Pfizer. Autoridades de salud explican que no se trata de una nueva vacuna. Eso lo dio a conocer la secretaria de salud del departamento del Valle del Cauca, María Cristina Lesmes. Pfizer, el laboratorio, le ha puesto un nombre a su vacuna. La vacuna sigue siendo la misma vacuna producida por Pfizer, pero le han puesto un nombre comercial. Ni es diferente, ni es un nuevo invento, simplemente es el nombre que se le ha puesto a la vacuna de Pfizer, que es el laboratorio. Esa vacuna sigue siendo producida por Pfizer, solo que se le puso un nombre porque debe diferenciarse del laboratorio. La casa productora es Pfizer y la vacuna se conocerá con su nuevo nombre de ahora en adelante. La funcionaria departamental aseguró además que el Valle del Cauca cuenta con las vacunas necesarias para avanzar en la inmunización y reiteró la invitación para que los ciudadanos se acerquen y reciban las dosis necesarias. Trabajando duro porque tenemos suficientes vacunas y necesitamos subir la segunda dosis por encima del 60%. Estamos haciendo el esfuerzo de completar esquemas. Tenemos la vacunación de primera dosis ya llegando al 80%, pero la segunda dosis está quedada y necesitamos que todas las personas se pongan la segunda dosis. Recordarles que ahora el frasco de la vacuna de Pfizer tiene un nombre especial, pero sigue siendo la misma vacuna producida por Pfizer. Cabe destacar que el plan de vacunación de la farmacéutica Pfizer es de uso exclusivo de mujeres embarazadas, población entre 12 y 17 años y para completar segundas dosis.